1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 18 19 19 20 20 20 20 20 21 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 26 25 23 25 25 25 ¡Gracias! ¡Andale! ¡Andale! ¡Ahí quedó! Otro de los temas Al ritmo de banda electrónica, como no Al ritmo y a la manera de Tentación musical de ese rancho viejo Pues un plenargo para todos ustedes, como no